Supervivencia Cada muerte tiene un precio. Lucha con la cabeza. Lucha con la cabeza. Unidos como uno solo. Me encantan. Me quedan cinco vidas. Dos por uno. Al enemigo ya no le quedan vidas. Aplástalos. Queda un rival. ¡Has aniquilado! ¡Has aniquilado! ¡Has aniquilado! Unidos como uno solo. Me encanta. El equipo enemigo se ha quedado sin vidas. ¡Destrúyelo! ¡Diez hechiceros como tú podríamos militarizar hasta el pensamiento! ¡Eso tenemos escuadras! ¡Has derrotado a todos tus oponentes! ¡Llevas ventaja! ¡No bajes la guardia! ¡Baja doble! ¡Te quedan cinco vidas! ¡Al enemigo ya no le quedan vidas! ¡Aplástalo! ¡La fuerza está en el número guardián! ¡Excelente! ¡Queda un rival! ¡Te quedan tres vidas! ¡Has aniquilado! ¡Punto decisivo! ¡Acaba con ellos! ¡Se quedan cinco vidas! ¡Suscríbete! 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 ¡La fuerza está en el número, guardiáneas! ¡Excelente! ¡Uno tras otro! ¡Se han quedado sin vidas! ¡Igualmente sigue luchando! ¡Ambos equipos se han quedado sin vidas! ¡No tengas piedad! ¡Estás fuera de combate! ¡Un minuto! ¡No quedan segundas oportunidades! ¡Lucha hasta el final! ¡Enemigos derrotados! ¡Vidas consumidas! ¡Victoria total! ¡Cargas con todo el peso del mundo y aún así has ganado! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!